¡Reina de la belleza! ¡Reina de la belleza! Capítulo 11 Moscú, 1966 ¡Panova! ¿Dónde estabas? ¿Acaso no vamos al cine? Ya verás, qué película te tocará vivir. ¿Benjamin, qué pasó? Mark Bohan. ¿Te dice algo el nombre de Mark Bohan? Claro que sí. Dirige la casa de modas de Christian Dior. ¿Y? ¿Y? Ha enviado una invitación a París. Los franceses tenían que enviar una invitación a la Semana de la Moda de París. Ha enviado una invitación personal a París a tu nombre. ¿Y qué? No me dejarán ir de todas formas. ¿Benjamin, para qué me lo has contado? ¿Para molestarme? ¿Qué estás haciendo? Hubo una reunión al respecto. Ay, no quiero ni escucharlo. Han aprobado tu candidatura. ¡Panova! ¿Tú vas a París? Dame un beso. ¿Benjamin, no es una broma? No, que no. Señora Caterina, nuestro Estado le está dando un importante voto de confianza enviándola al extranjero. ¿Lo entiende? Lo comprendo. Perfecto. Está consciente de que es muy culpable ante la patria. ¿De qué? ¿De qué? Usted sabía de las ideas de su esposo y no se lo comunicó ni a sus jefes. Yo no sabía. Probablemente no lo sabía y le creemos, pero ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué? Que usted bajó la guardia, Caterina. Bajó la guardia. Y por supuesto, no debería haberlo hecho. Un soviético debe estar alerta, sobre todo en el extranjero, donde está rodeado de enemigos. Por ejemplo, si en una rueda de prensa le preguntan si le pusieron trabas en la Unión Soviética después de la traición de su esposo, ¿qué le respondería? No me pusieron trabas. Respuesta correcta. Si le preguntan por qué no fue con su esposo, ¿qué les va a decir? A ver, ¿qué les va a decir? Que amo mi patria y no necesito otra. Bueno, una respuesta excelente, Caterina, pero ¿por qué con ese tono? Póngale más vigor, más optimismo. ¿Tiene más preguntas? Sí, tengo una lista de preguntas sobre la situación internacional y los partidos comunistas de los países capitalistas. Muy bien. Adelante, por favor. ¿Hola? ¿Hola? ¿Rem? ¿Me oyes? ¿Hola? Caterina, bonjour. Hola, mi amor. Caterina, te extraño mucho. Yo también te extraño. Ya te envié el telemén de Teboach, ma chéri. Y yo sueño contigo. ¡Rem! ¡Hemos ganado! No sé cómo lograste gestionar la invitación a la Casa Dior, pero después de esto ya no pueden impedirme de ir a París. Te dije que lo haría todo para que estuviéramos juntos. Y yo también te quiero mucho, no lo olvides. Un beso, mi amor. Y yo también te quiero mucho, no lo olvides. Y yo también te quiero mucho, no lo olvides. Y yo también te quiero mucho, no lo olvides. Gracias por venir y ayudarnos a tramitarlo. Y sobre todo por evitar que la señora Vera tenga que bajar. Es un gran honor para mí prestar ayuda a una persona de tanto mérito como es la señora Vera. ¿Usted guardará los documentos? Espero que no se pierdan. Y que todo esto quede entre nosotros. Puedo confiar en usted, ¿cierto? No se preocupe. Es nuestro trabajo hacer que no se pierda nada. Claro. Vamos, le acompaño. Sí. Hola. ¿Por ahí? Sí. Bueno, gracias. Hasta luego. La reja se está rompiendo. ¿Quién era ese? ¿Quién? ¿El médico? ¿Sí? Un gran especialista. Muy bueno. Voy a terminar mi sandía y me marcho. ¿Qué? ¿Qué? Aunque eres una tonta. ¿Tienes suerte? Tranquila, tranquila. No puedes saltar tanto, sobre todo en el escenario. Caminando en la pasarela. Eso es. Muchísimas gracias. Cuídate. Me informaron sobre quién ayudó a Katerina Panova con el viaje al desfile de París. Sí, fui yo. Y no lo oculto. ¿Por qué lo hiciste, Tamara? Porque es una buena chica, hace su trabajo a la perfección y puede presentar dignamente la moda soviética en un desfile en otro país. Por si no lo sabías, han enviado una invitación personal a nombre de Panova. No dejarle ir a París podría crear rumores de la nada. ¿Para qué? ¿Esa es la única razón por la que le ayudaste? No solo fue por eso. No he olvidado cómo me ayudó a devolverte a la familia. Tamara, tengo una reunión en cinco minutos. Bien. ¿De acuerdo? Hablamos en la casa. Hasta luego. Adiós. 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 ¿Planchaste mi camisa para mañana? Que Mariana te planche las camisas. ¿Otra vez lo mismo? Sí, lo mismo. Pasas días enteros en casa de Necheiba. Te dije. Voy para allá por un asunto. Sí, claro que te creo. No grites. Voy a ver a su tía. A la señora Vera. ¿Para qué demonios necesitas a esa vieja loca? Necesitamos tú, Alexander y yo. Necesitamos su casa. Y será nuestra. Qué gracioso. ¿Estás loco? ¡No! ¡Idiota! ¡Valerie! ¡Valerie! ¿Qué? ¡Cuéntame! Primero, plánchame la camisa. A ver, tráigo té. Me da miedo irme. Me da miedo pensar que tal vez ya no nos volvamos a ver. Sí, lo entiendo. Da miedo. De hecho, elegir siempre es una responsabilidad. Sí. Pero no pasa nada. No pasa nada. Allí no estarás sola. Tendrás a un ser querido a tu lado. Todo irá bien, Katerina. Y sobre todo, recuerda que aquí siempre te va a esperar. Tu papá. Muchas gracias, papá. Katerina, mi niña. Bueno, vamos a tomar el té. Tiene confitura de frambuesa. La preparé yo, yo mismo. A ver. ¡Valerie, basta! ¡Basta de comer! Se lo das a la señora Vera. Me la saludas. Y si te pide gachas de arena, acuérdate lo que te enseñé con leche y... Y una pizca de sal, Galea. Una pizca de sal, correcto. Bien, Galea. Bueno... Me voy. Si no, voy a llegar tarde a la oficina. Bueno, adiós. Buenas, Víctor. Buen día. ¿Me viste anoche? Todo bien. Señora Vera, estas 20 gotas se toman una hora antes y estas 15 gotas una hora después de comer. Me voy a confundir. Ya me lo recordarás la próxima vez. Señora Vera, temo que no nos veremos pronto. Le he encontrado a una enfermera muy buena. Va a venir a inyectarla. Aquí está su número. Dáselo a Valerie, él lo recordará. A mí se me va a olvidar. Por casualidad, no piensas quedarte en París. ¿Quién me espera allá? Gracias por las empanadas, Caterina. Yo las traje. Galea las hizo. ¿De verdad? Pues, les agradezco. Gracias a Galea. Toma. Es mi regalo para ella. Dáselo. Le agradezco. ¿No le da vergüenza aceptar esos regalos? Envidiosa. Hasta luego, señora Vera. Adiós, querida. Cuídala. Mejor tráenos castañas. Bueno, ¿quiere una empanada? Primero voy a preparar el té. ¿Para qué comer en seco? ¿Qué tal? Muy lindo. Fabuloso. Muchas gracias. Caterina, ¿y por qué estos regalos? Porque sí, simplemente quería alegrarlos. Nos mimas demasiado. Me voy de viaje de trabajo por mucho tiempo. Así que tardaremos mucho en vernos. Cuídate mucho. Es una pena que su mamá no vea cómo han crecido. Los voy a extrañar mucho. ¡Cállamos! No, 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 no. Me voy a extrañar mucho. ¡Cállamos! ¡Cállamos! Adiós. Nos vemos pronto. Panova se ha vuelto loca. Anteayer pidió limones. Y ayer comió cebolla. ¿Te lo imaginas, Shanna? Comió cebolla. Es increíble. Obviamente, pesé un poco más, pero no pasa nada. Cuando dé a luz, me ocuparé de ella. Y luego seré papá. ¿Benjamin será papá? Panova, ¿te imaginas? Seré una niña, estoy seguro, claro. Ella cree que será un niño, pero estoy seguro de que será una niña. ¡Oh! ¡Ya están, chicas! ¡Hemos llegado! ¡Bajemos! A ver, bajamos con calma, camaradas. ¡Bajen, bajen! ¿Por qué están sentadas? ¡Ya nos queda muy poco tiempo! ¡Bajen! 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 A tienden! Y siempre, ya nunca volveré. No entiendo. Me voy a quedar a vivir en París. ¿Estás loca? Eh, es una catástrofe. Katerina, te ha costado mucho recuperar tu buen hombre. La gente otra vez te quiere. Eres una estrella. ¿Y ahora quieres destruirlo todo? Te van a destrozar. Ya no volverán a perdonarte. Amigo, no me importa. Tengo una segunda oportunidad. Voy a tener un hijo con Rem. Me está esperando. Vamos. Disculpe, ahí tenemos un grupo. ¡Señora Elena! Disculpe, están confundidos. No, es un error. Katerina. ¡Peniamín! Será un malentendido. Tengo que tomar este vuelo. Es que... Katerina, ¿qué ocurre? Explícanos, por favor, ¿qué ocurre? ¿Dónde lo llevas? ¡Peniamín! ¡Katerina! ¡Peniamín! Ahora nuestros enemigos en Occidente piensan que todas las mujeres soviéticas son zorras. No solo te has deshonrado a ti misma, sino a todas las mujeres soviéticas. ¡Peniamín! 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 ¿Qué? ¿Qué? Caterina, te engañó tu francés, ¿sí? Caterina, te engañó tu francés, ¿sí? Vete al diablo. ¡Qué horror! Una vergüenza para todo el país. Ya lleva tiempo buscándoselo. Cálmate, Elena, cálmate. ¿Estará contenta de que todo mundo vea su busto? ¿Qué piensas? ¿El francés le pagó por esto? Es que nunca nadie ha visto a una mujer soviética desnuda. Tranquila. ¿Qué ha hecho con sí misma? ¿Qué ha hecho con nosotros? Bonjour. Buen día. Disculpe, ¿podría ver a Katerina Panova? ¿A Katerina Panova? Un segundo. Te las regalo. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Que logró lo que quería? ¿Qué quiere decir, Messier? Sabe perfectamente lo que quiero decir, camarada Messier. ¿Dónde está Katerina Panova? Ya no existe Katerina Panova. ¿Está perfecto la personalities de China Panova? No, no, no. ¿Hay alguien aquí? ¿Alguien me oye? ¡Suéltanme ya! ¡Suéltanme ahora! ¡Hay alguien aquí! ¡Suéltanme! 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 ¡Déjenme ir! ¡Ay, déjenme ir! Lo hiciste tú, ¿verdad? Sí, nuestro departamento no está cruzado de brazos. Logramos prevenir muy a tiempo un posible escándalo en París. Sin embargo, alguien, por falta de perspicacia política e incompetencia en la selección de candidatos, creó las condiciones para que Katerina Panova pudiera escapar al extranjero. ¡Qué miserable eres! ¿No puedes dejar en paz a la pobre chica? ¡Muy bien! Díganos, por favor, su nombre y apellido. Mi nombre es Katerina Panova. ¿Dónde trabaja? Soy demostradora de ropa en una casa de moda. Yo nunca pensé que a eso se le pudiera llamar trabajo. ¿Está casada? Mi marido murió. Entiendo. ¿Sabe dónde se encuentra? Se encuentra en un hospital psiquiátrico. Soy la médica principal. Me llamo Sinaida Ivanova. Le haremos un tratamiento. No hace falta. No hace falta tratarme. No estoy enferma. Estoy sana. ¿Una persona sana puede desfigurarse la cara de esa forma? Me oyen. Yulia, por favor, hay que arreglarlo. Pues, Nirio, quien lo hizo es que él no quiere. Trasladan a la sala general. Escuchen. Todo esto lo hizo, Nirio. Y luego pasa por mi despacho. Son cómplices. Sí, lo son. Por favor, desáteme. No lo haga. No me inyectes. Se lo pido, por favor. No me haga esto. No puedo. Por favor, no. Yeta, no te muevas. No lo haga, por favor. ¿Se puede? Sí, entra. Vaya, vaya, veo que nos va a dar mucho dolor de cabeza esa Panova. ¿Y qué fue lo que le pasó? Bueno, se le cruzaron los cables con eso de su fama. Me llamaron de la KGB y pidieron tomarla bajo control especial. Me da pena. Era tan guapa. No le quites la vista. Prohibido cualquier contacto con los familiares. E infórmame sobre cualquier desviación psicológica. ¿Está claro? Está claro, señorita Sinaida. A ver, bien. La vamos a tratar hasta que esté como un vegetal. Puedes irte. ¿Este artículo sucio es tuyo? Vergüenza para la mujer soviética. Sí, es mío. ¿Por qué le haces esto? ¿Y qué quieres? Katerina Panova ha deshonrado la imagen de la mujer soviética. Además, recuerdo que tú también escribiste sobre Félix Krutti. Sí, lo hice. ¿Ya nos vamos? Así es nuestro trabajo. Sucio. ¿Qué te has puesto encima? Levántate. ¿Qué es esto? Anda, sal de aquí. Siéntate. Quieta, quieta. Sal de aquí. ¡Ya basta! ¡Fuera! ¡Un vestidito! ¿Qué? Un vestidito. Un vestidito. P-p-pontoncito. Estepa, no estoy confundida. ¿Una hora antes o después de la comida? Déjame ver. ¿Qué estás leyendo? Un periódico. Dámelo. Esta es Katerina. ¿Qué? Esto es indignante. Fera, cálmate. Es un malentendido. Ahora lo vamos a comprobar. Señor Trofimov, buenos días. Buenos días, señora Vera. Me ha reconocido. ¿Cómo está de salud? Pues no me quejo. Todo está bien. Señor Anatoly, quería hablar de un tema. Ya sabe que nosotros, los viejos leninistas, nos separamos lo personal de lo público y lo público de lo personal. Claro. Por supuesto. Lo entiendo, sí. Me alegro que esté de acuerdo conmigo. Vamos a ver. La amiga de mi sobrina, Mariana, seguro que también he escuchado de ella. La actriz. Sí, sí, la actriz. Katerina Panova. Sí, lo sé. La esposa de un traidor a la patria. El escándalo con su marido no tiene nada que ver con ella. La pobre chica fue víctima de su imprudencia. Usted sabe dónde se encuentra ahora. Ahora está en una clínica psiquiátrica, pero sería mejor para ella hacer el tratamiento en casa. Esto no lo decidimos nosotros. Diríjase a los especialistas. Yo temo que le van a denegar su petición. Sí. De todos modos, es competencia de los psiquiatras. Existen instancias... Pero escúcheme, le llamo a usted, no a las instancias. Querida señora Vera, esto no entra en mi competencia. ¿Es decir que me está denegando? Por supuesto que no. Estepa, ¿lo has oído? Me están denegando. Señora Vera, intentaré averiguarlo. Ah, entonces se va a ocupar de este asunto. Lo voy a atender. Y lo va a atender. Haré lo que esté a mi alcance, señora Vera. Claro. Se lo agradezco mucho, señor Anatoly. Hasta luego. Hasta luego. No vuelvan a comunicarme con Echeiva. 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 ¿Lo hizo Isnerio? Dina, ¿qué quieres? ¿Has venido a regocijarte? Quizá en otras circunstancias, sí. Pero ahora tengo cicatrices en el alma igual que tú. Tú y yo no tenemos ni podemos tener nada en común. Tenemos un enemigo en común. Eche Isnerio me usó y luego me tiró como un trapo viejo. Felicidades. Es que fui yo la que le enseñó cómo derrocar a Kruzky, el padre, y ocupar su puesto. Él le dio a Félix los documentos comprometedores contra su padre. Y luego decidimos aprovecharte a ti. En Londres le enseñó las fotos donde el alemán temanosea y lo convenció de que le era sinfiel. Y Félix se quedó en Londres. Y ese accidente que le pasó también fue obra de Ismirio. ¿Qué zorra eres? ¿Para qué me estás contando esto? Simplemente quería que lo supieras todo. Ah, querías que lo supiera. ¿Desde cuándo eres tan buena, Dina? ¿Te das cuenta que murió Félix por tu culpa? ¡Zorra! ¡Zorra, quiero que te mueras! ¿Me has entendido? ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odiós! Gracias. ¿Cuántas semanas? Ninguna. Algo me ha sentado mal. ¿Acaso parezco tonta? Es que soy enfermera. ¿Entiendes que los medicamentos que te inyectamos pueden matar al bebé? No soy tu enemiga. Simplemente quiero ayudar. Porque tarde o temprano todos se van a enterar de tu embarazo. Si su jefa se entera que estoy embarazada, el bebé no va a vivir. Un bebé. Va a tener un bebé. Va a tener un bebé. Entonces nuestra paciente está embarazada. Sí. Va a tener un bebé pequeño. Todo está bien. Vete, vete. Anda. ¿A dónde? Por allí. ¿A dónde? Anda, vete. ¿Por ahí? Ve por allí. Buenos días. Soy la médica jefa del hospital psiquiátrico. Comuníqueme, por favor, con el camarada Shnirioff. Gracias. Gracias, espero. Buenos días. Usted pidió que le informaran sobre Panova. Hay noticias. Está embarazada. ¿Qué tenemos que hacer? Señora Sinaida, ¿quién de nosotros dos es médico? Usted o yo. Pues tome la decisión. Por supuesto, un aborto. No vamos a criar a bastardos de extranjeros, con perdón. Hasta luego. Mi niña. Muy bien. Da otra vuelta más, pero mantén la espalda erguida. Y mueve las caderas. Eso es. Muy bien, muy bien. Otra vuelta. Sí. La espalda. Perfecto. Muy bien. Si te portas bien, vas a trabajar en la casa de modas. Ajá. Sí. Levanta la barbilla. Excelente. Buena chica. Buena chica. Sí. Sí. Muy bien. Mira. 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 Fuera. Largo. ¡Sáquenlo de aquí, por favor! Mira. Esto es tu bebé. Pequeño. Con salvojón de todo. Todos, todos lo saben. Mira. Pequeño. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Mo cuant depois... ¿A dónde vas? ¡A dónde vas? La mía. ¿Verdad? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Esco. ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres ir?